No, nunca. No. Es una experiencia muy entretenida, más que estamos todo el curso, y que te permite aprender en muchas maneras. El lugar donde había como sismos, para poder ir a cosas y ver cómo se siente. La de la electricidad. Todo en general, pero me gustó aquí la parte de astronomía. Sí, sí. Porque es fascinante y así aprendes más. Recomendaría mucho y venir acá a mí, porque es muy divertido y es muy interesante. Sí, es muy bacán. Me gustó mucho. Las dos partes. Súper sí, muy divertido, extravagante, de lujo.